El ballet es una de las expresiones artísticas más complejas por sus movimientos y por sus técnicas. Y lograr a los 25 años transmitir todos estos conocimientos puede llegar a ser un reto. Teatros, luces, cámaras, música clásica y mucha dedicación son los elementos que hacen del ballet una enseñanza de vida. Hoy Alejandra y Andrea, por circunstancias de la vida, son las profesoras más jóvenes de Vidanza. Mi nombre es Andrea Salamanca López, mi nombre es Alejandra Salamanca López, soy bailarina profesional de ballet y también profesora de ballet clásico en la escuela Vidanza. Doy clases para niñas de 3 a 6 años y de 7 a 16 años. Mi experiencia de tener una profesora tan joven es que no son malhumoradas y pues tienen toda la paciencia del mundo. ¿La misma pregunta? Sí, la misma pregunta. Muy divertida. No sé, me gustan las túnicas de él. Y muy amorosa con las niñas también. Mi mamá quería ser bailarina de ballet y cuando vio la oportunidad en Incol Ballet, ella dijo, no, de una. De una voy a escribir a mis hijas, nos hicieron una prueba. Lloramos porque teníamos un paseo con el otro colegio y no queríamos ballet, queríamos hacer fútbol y karate. O sea, nada que ver con el ballet. Hemos logrado, pues primero un título que lo obtuvimos en Incol Ballet como bailarinas profesionales. Hemos logrado viajar por muchas partes del mundo, conocer otras culturas, otra gente, compartir. También con la gente de la compañía hacer lazos de amistades muy fuertes. Que las llevó a ser en este momento profesoras de B-Danza. Tuvimos un problema en la cadera, se llama pinzamiento de cadera. Nos apareció más o menos como a los 20 años. Fue un proceso como, uno como bailarín, todo el tiempo le está doliendo algo. Entonces uno dice, no, pues esto va a pasar, ¿no? En una semana ya estoy bien, pero no. Con el tiempo era peor. Empezó mi hermana. Al año me apareció a mis drogas, pero nos pasa todo igual. Pero después del problema en la cadera empezamos nosotros a trabajar con niñas. Cuando yo todavía no enseñaba, a mí me daban miedo los niños. Entonces yo empecé con las niñas más chiquitas y yo, Dios mío, nuestra niña se va a caer, ¿yo qué hago? Pero entonces yo, bueno, todas, por favor, en la barra. Pero cuando llega de repente una y sale corriendo y como que te abrazan, es como, te derretís. Es más, nosotros pensábamos que yo iba a hacer la peor con los niños. Y yo decía, yo profesora en mi vida nunca, solamente bailarina. Y ahorita una facilidad y todas me quieren. Se cae una y una arrullando a una y no sigan ustedes caminando así, no, tranquila. No me pasa nada, no me pasa nada. Y es una experiencia nueva y bonita y enriquecedora como todo en este mundo de la danza. Hay que aprovechar que todavía estamos jóvenes y podemos mostrarles exactamente los movimientos a los niños. O sea, los niños muy chiquiticos aprenden mucho viendo. Me parece súper importante que uno pueda mostrarles con el cuerpo. Le confié la educación de mi hija a las gemelas porque desde el día que las conocí, les vi esa energía, esa esencia. Hablaban el mismo idioma que mi hija y entonces sentí muchísima confianza. Tanto que la niña me dijo, mami, yo quiero las clases de bailar con ellas. De verdad, cuando vos te dedicas y querés que tus alumnos aprendan y aprendan bien, vos de verdad te dedicas a ellos y ellos lo sienten. Tu buen brazo, baja. Hay algo que les sobra a ellos y es pasión. Cuando los estudiantes ven en uno la pasión con la que se hacen las cosas, eso se irradia. Y ahí es donde logramos realmente el aprendizaje. Alejandra y Andrea hoy nos demostraron que para ser docente no se necesita más que pasión y dedicación. Esto es una crónica para tiempo real. De verdad. Gracias. 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 Gracias.